La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio y por las personas que participan del Santo Rosario. Por nuestros hermanos difuntos, por el alma del Padre Steven, por la Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibizá y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, por Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, y por la salud de todos los enfermos, especialmente de Colomoto Mendoza. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Cristo, Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos Mueve Señor nuestros corazones Para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia Y recibamos así con abundancia los dones de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano El ángel sujetó al dragón La serpiente antigua que es el diablo o Satanás Y lo encadenó durante mil años Lo arrojó al abismo Lo encerró Y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años Después de esto es necesario que los suelten un poco de tiempo Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús Y proclamar la palabra de Dios Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua Y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años Vi después un trono brillante y magnífico Y al que estaba sentado en él El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro Y vi a los muertos, grandes y pequeños De pie delante del trono Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras Que estaban escritas en esos libros El mar devolvió sus muertos La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno Cada uno fue juzgado según sus obras La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego Este lago es la muerte definitiva Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida Lo arrojaron al lago de fuego Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y el mar ya no existía También vi que descendía del cielo Desde donde está Dios La ciudad santa La nueva Jerusalén Engalanada como una novia Que va a desposarse con su prometido Palabra de Dios Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Anhelando los atríos del Señor Se conduce mi alma Todo mi ser de gozo se entremece Y el Dios vivo es la causa Dichosos los que viven en tu casa Hasta el gorrión encuentra casa Y lo gondrina un lugar para su dino Cerca de tus altares Señor De los ejércitos Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Pues caminarán cada vez con más vigor Dichosos los que viven en tu casa Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Dichoso el que con vida intachable Dichoso el que con vida intachable En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos Esta comparación Fíjense en la higuera Y en los demás árboles Cuando ve que empieza a dar fruto Sabe que ya está cerca el verano Así también cuando vean que sucedan las cosas Las cosas que les he dicho Sepa que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro que antes de que esta generación muera Todo esto se cumplirá Podrán de dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Estamos finalizando prácticamente El tiempo ordinario Nos quedan pocas horas O nos queda un día Para culminar el tiempo ordinario Empezar un nuevo tiempo Un año litúrgico Con el tiempo de la preparación Del nacimiento del niño Dios El libro del Apocalipsis Nos acompañó como por doce o trece días Y hoy estamos leyendo el último capítulo Donde se nos habla también De mucho significado Y una de las cosas que habla hoy Esta primera lectura Es que vamos a ser juzgados Conforme a las obras que hacemos en esta vida Si hacemos caridad Si cumplimos la misericordia Las obras de caridad De misericordia Si vamos a ser juzgados Según el amor de Dios Todos tenemos un juicio personal Con Dios cara a cara Y Dios nos va a pedir cuenta De nuestra buena administración Que hacemos en esta vida Hoy esta primera lectura dice Que los muertos fueron juzgados Conforme a sus obras A lo bueno que hicieron en esta vida En el cielo no podemos hacer la caridad Nosotros como peregrinos de este mundo Aquí donde tenemos que aprovechar Para hacer obra Y eso son ganancias para el cielo Esa sería como la primera parte De esta primera lectura Ayer se nos hablaba La lectura de la Babilonia La Babilonia es el pecado La Babilonia es el demonio La división La discordia Y hoy se nos habla Se nos asoma De la nueva Jerusalén Vi que descendía del cielo La nueva Jerusalén Es el cielo Nosotros queremos pertenecer A la Babilonia antigua Que es el pecado Que es el demonio No queremos pertenecer a eso Sino que queremos pertenecer A la nueva Jerusalén Que es el cielo Les decía días anteriores Que este libro del Apocalipsis Habla en este texto Último libro De tres libros Que nos asoman Hemos visto el libro sellado La semana pasada El viernes pasado Hablábamos de este libro sellado Que es abierto Por un cordero Degollado Este sería el primer libro Que asoma El libro del Apocalipsis Después un segundo libro Después un segundo libro Aquel libro Agri dulce Que se le dio a comer Al profeta Y que ahora aparece También otro libro En el día de hoy Que es el libro De la vida Que nuestros nombres Estén escritos En ese libro De la vida Todo aquel que está escrito En este libro De la vida Todos queremos estar escritos En el libro Del Señor Que tiene la vida eterna Y no vamos a ser arrojados Al fuego Si ni vamos a tener Más muerte Sino vida Y por eso se nos indica Aquí en este libro De la vida Que si nosotros Somos sensatos Si cumplimos Con nuestros deberes Y mandamientos Nuestra forma De vivir la vida Se tiene que ir Pareciendo A la de nuestro Señor Jesucristo El gran libro De esta revelación Del Apocalipsis Que nos habla Es que nuestros nombres Los nombres De cada uno Estén escritos En este libro De la vida Si queremos entrar A la Nueva Jerusalén Que desciende Del cielo Hemos de De practicar Hemos de pedirle Al Señor Que nos quite Los pecados Esos pecados Que nos arrojan Cada día Y también Decirle a Él Que queremos dejar Esa vieja Babilonia Que es división Que es discordia Que es Satanás Esa es la invitación Que nos habla Hoy Esta primera lectura Del libro Del Apocalipsis Hemos repetido Por varias veces El Salmo 83 Diciendo todo Dichoso Los que viven En tu casa Que bonito Vivir en la casa Del Señor Y es el Salmo 121 Que lo cantamos A veces Y repetimos Nosotros El domingo Pasado Lo exponíamos También Que alegría Cuando me dijeron Vamos A la casa Del Señor Entonces Dichosos Los que viven En la casa De Dios Porque hay paz Porque hay amor Porque hay armonía Y eso nos da A nosotros Mucha tranquilidad Muchas de las personas Que me están escuchando En este momento Cuando van a una iglesia Y visitan El Santísimo Después de esa visita Hay paz Hay calma Hay serenidad A eso nos invita Hoy el salvista Dichosos Los que viven En tu casa Te alabarán Por siempre Por eso Alabamos a Dios Por siempre Dichosos Los que encuentran En ti Su fuerza Pues caminarán Cada vez Con más vigor Cuando uno Se encuentra En las cosas Del Señor Y quiere Seguirlo a él De todo corazón Hay más fuerza Y más vigor Para hacer las cosas Por él El evangelio De hoy El evangelista Según San Luca Capítulo 21 Se nos habla Que el reino De Dios Está cerca Está cerca El reino De Dios Y hoy Se nos habla De algunos Mensajes De Cómo Distinguimos Nosotros Los tiempos Cuando es verano Cuando es invierno Cuando viene la cosecha Cuando está Madura La fruta Y uno va Conociendo Los tiempos Aquí En este mundo Pero Dios Nos quiere Asomar hoy En este evangelio Que su reino Está cerca En cada una De las acciones Que hacemos Por eso El discurso De Jesús Hoy Es sobre El fin Del mundo Y durante Este tiempo Especialmente Estos días Se nos van a hablar En que consiste El fin Del mundo Esta higuera Que retoña Indica Que el verano Está cerca Cuando vean Estas señales Dice la palabra De Dios Quiere decir Que el reino De Dios Está cerca Y añade Que lo que Esta generación Vean Ya se anunció También con el profeta Natanael En su primera llamada Donde dice El texto Veréis El cielo abierto Y los ángeles De Dios Subir y bajar Sobre el hijo Del hombre Por eso El reino De Dios Tiene que nacer En el corazón Que le ama Pero no es fácil Identificar El reino De Dios A eso nos quiere Asomar hoy La palabra Identificamos Los tiempos Que va pasando Pero Nos hace falta Pedir El santo Discernimiento Para Descubrir O discernir O identificar El reino De Dios No es fácil Identificar Estas señales Como es el reinado De Dios Jesús sigue reinando En nuestra vida Con el solo hecho De participar En la Eucaristía O de recibir La gracia En cada uno De los sacramentos Y porque ya Jesús dijo También a los fariseos Que le pedían Un signo Y el dice Que no se le hará Otro signo Sino que más bien Le dará Una señal Y esa señal Es que Es el signo De Tomás De Jonás Que más signos Tenemos Nosotros queremos Pedir milagros Queremos pedir Muchas cosas La presencia De Dios Viva Si lo tenemos En cada uno De los sacramentos Especialmente En la Eucaristía Pues pedamos A Dios En esta Eucaristía Ya finalizando Repito Este año Litúrgico Que nos preparemos Para este nuevo año Con más fuerza Con más alegría Y estemos atentos A las señales Milagrosas De Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos También Oración De los fieles Hermanos Oremos A nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Y digámosle Todos Con gran confianza Te rogamos Señor Te rogamos Te rogamos Te rogamos Por la Santa Iglesia Para que la conserve Y proteja Con su amor Roguemos Al Señor Te rogamos Por los pueblos De toda la tierra Para que conserve En ellos La paz Roguemos Al Señor Te rogamos Por todos Los que están Angustiados Con diferentes Necesidades Para que les dé Ayuda Y remedio Y remedio Roguemos Al Señor Te rogamos Por nosotros Mismos Y nuestra comunidad Para que se digne Aceptarnos Como una ofrenda Agradable Roguemos Al Señor Te rogamos También Pedimos Pedimos Por la salud Mundial Por la pronta Recuperación De los enfermos Especialmente De Coromoto Mendoza Roguemos Al Señor Te rogamos Por nuestros Hermanos Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Comiendo Del mismo Pan Bebiendo Del mismo vino Queriendo El mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo Queriendo Del mismo Amor Sellamos Tu alianza Cristo La noche De su pasión Tomó El pan Entre sus Manos Y dijo Tomar Y comer Este es mi cuerpo Entregado Y digo Tomar Y comer Este es mi cuerpo Entregado La noche De su pasión Tomó el cáliz En sus manos En sus manos Y dijo Tomar Y beber Es la sangre Que derramo Y dijo Tomar Y beber Es la sangre Que derramo La noche La noche De su pasión No dejó El señor Su mandato Amado Los unos A los otros Lo mismo Que yo Os amo Amado Los unos A los otros Lo mismo Que yo Os amo Orar hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Este Sacrificio Que nos ha Mandado Ofrecer En tu Alabanza Y consenos Por él Obedecer Siempre Tu mandato Para que Seamos dignos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El señor Este Con Ustedes Con Los Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado De El señor Gracias Al señor Nuestro Dios En Verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte Gracia Y en Todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque Que no necesitan De nuestra Alabanza Es don Tuyo El que Seamos Agradecidos Y aunque Nuestras bendiciones No aumente Tu gloria Nos aprovecha Para nuestra Salvación Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos A los Ángeles Te aclamamos Llenos De Alegría Santo 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 es El Señor Dios Del Universo Lleno Está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus Discípulos Diciendo Tomen y Coman Todos de Él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por ustedes Por ustedes Por ustedes Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De Él Porque Este Es el Cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por ustedes Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Hermanos Este Es el Sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El Memorial De la Muerte Y Resurrección De tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Hacen Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Mario Moronta Su Auxiliar Juan Alberto Ayala Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Padre Steven Anunciación Isabel Cristina Y María Natividad San Nativizai Miguel Ángel Elsa Y Lucy Roja Cruz Delia García De Blanco Y Emilio Blanco Que Se Unmieron La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Almítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten 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 De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuanto Vivieron En Tu Amistad A Traves De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanza Por Cristo Por Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloría Por Los Siglos De Los Siglos Amén Llenos De Alegría Por Ser Hijo De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos En Señor Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Conciernos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecados Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecanos Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conce De La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero de Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Hermanos Este Es Cristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Invitado A Esta Cena Señor No So Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar De Un De 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 Gracias por ver el video Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu, Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos, Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre 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 En mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Le das tu paz y perdón Que tu espíritu, Señor Me llore Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera El momento de la acción de gracia El momento de la acción de gracia Bendecimos y alabamos a Dios Por su palabra Y también por este alimento eucarístico Hacemos la comunión nosotros Los que estamos aquí en vivo Con Jesús hostia sacramentado Por las personas que han escuchado la misa Hacen su comunión espiritual También desde su corazón Su mente, su sentido Le van expresando a nuestro Padre El amor, la misericordia, el perdón Y es el momento también De darle gracia Por la maravilla Y su poder infinito En cada uno de nosotros Gracias Jesús Por este año litúrgico Gracias por su palabra Y gracias por el alimento Que nos ha regalado Tanto de la palabra Como de la Eucaristía Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Alma de Cristo Santificano Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua del costado De Cristo Lávano Pasión de Cristo Confortano Oh mi buen Jesús Óyeno Dentro de tus llagas Escóndenos Nos permita que nos separemos de ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud Por la paz Y la conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Oremos De rogamos Dios Todopoderoso Que habiéndonos concedido El gozo de participar De esta mesa divina Ya nunca permita Que nos separemos de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de la bendición Recordemos que el próximo sábado Tenemos la jornada De la olla solidaria En la parroquia El buen pastor de Puente Real Las personas que nos pueden ayudar Con la oración O con algunos ingredientes Del sancocho Pueden pasar por la casa cural También se está haciendo La promoción de una rifa De aquellas personas que deseen colaborar Se dirigen a Radio Natividad O también a la casa cural Para aquellas personas que deseen colaborar Con la rifa Y también Los que deseen la confesión Atendemos confesión en la parroquia Los domingos 11 de la mañana Y los jueves en la hora santa Y siempre los primeros viernes Estamos confesando Durante el turno de la mañana Y parte de la tarde Por ser primer viernes de cada mes Aquellas personas que necesiten la confesión Los pueden pasar Y se administra este sacramento De la reconciliación El Señor esté con ustedes Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Al Señor de la gloria Pueden irse en paz Demos gracias a ti No me acuerdo Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive en cada gente Parece que ya no escucho O es él el que me habla menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento que es mi llanto Él es Jesús Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres Y afligidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor de la esperanza Él es el hombre Verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén